Oye, no me canso de mirar estas baldosas, lo que se llevaban los 70, las aurionas estas con las florecitas. Bien, bueno, puede tener su gracia, pero vamos a cambiar de imagen totalmente este baño. Además, fijaos, está un poco parcheado, por aquí hicieron alguna obra. Vamos a darle un aspecto unificado e impecable. ¿Con qué? Con unas losetas adhesivas. Fijaos, ¿eh? Aquí las tengo preparadas. Y mi tal, vamos a decir, como una pared hecha con cemento. Y colocarlas es realmente fácil. Tienen una parte de atrás, adhesiva, que viene protegida con un papelito. Lo vamos a ir soltando y esto se pega muchísimo. Soltamos este papel protector. Ahí lo tengo. Y vamos con esta primera loseta. Fijaos, ¿eh? Apoyo en el suelo. Pongo el apoyo en el suelo y presiono. Si os fijáis, alrededor de la loseta tengo unas pestañitas que me ayudarán a fijar la siguiente pieza. Retiramos esta pequeña banda. Me ayudará a fijar la siguiente. Así con cuidadito. Aquí la tengo preparada y ahora sí. Ahora ya nos armamos. Y fijaos. La primera fila ya está hecha. Como veis, las herramientas que utilizo son de nada más simples, ¿eh? Vale. Fijaos en esta pieza que tenemos. Una cómoda antigua. Lo vamos a convertir en una pieza para el baño. Luego colocaremos lo que es el lavabo y todo eso. Pero antes vamos a trabajar la pieza. Este tipo de cómodas generalmente suelen tener tintes, ceras... Lo que vamos a hacer ahora con un taco de lija, con un poco de marcha en el brazo, es lijar. Lijando, lijando, me encuentro con una madera súper bonita. Así que los cajones los voy a dejar así, tal cual, natural. Los tiradores, como veis, los he retirado, pero también les voy a sacar un poquito de brillo. De manera que todo va a cambiar. Selladora o imprimación. Ahí lo tenemos. Esto es simplemente una preparación, ¿eh? Vamos allá con el color... Y venga, a disfrutar ahora pintando la estructura. También la encimera, ¿eh? Ahí vamos. Y el color se va a fijar estupendamente. Momento para dar por terminado este revestimiento, ¿eh? Fijaos, este es un adhesivo transparente. Esta es la pletina, que tiene forma de L. Y si lo colocamos, esto queda requete perfecto. Presionamos para que el adhesivo haga su efecto. Y fijaos, esto es un acabado de 10. Para ver el milagro, lo mejor es ver el antes y el después. Nos vemos. En casa de nuestra protagonista nos encontramos con un baño un tanto deteriorado. Vamos, un espacio nada acogedor y poco práctico para el día a día de una chica joven y presumida como ella. Así que el objetivo, en este caso, consistía en darle un nuevo aire, moderno y rompedor. Ah, y sin hacer obras. En primer lugar, lo hemos vaciado. Hemos retirado portinas, el bidet, el lavabo y el espejo armario. Necesitábamos unificar la estancia que tenía diferentes baldosas, por lo que hemos colocado unas láminas decorativas adhesivas grises. Una alternativa seductora para cuartos de baño. Crean un ambiente sorprendente y actual. Para la zona del lavabo, hemos elegido una antigua cómoda para transformarla en un mueble único. Hemos mantenido los cajones en madera natural y hemos pintado la estructura en rosa palo. Junto a cualquier gama de grises, adquiere una intensidad muy especial. Completan este frontal una pequeña colección de espejos de diferentes formas y una curiosa lámpara retro. Además de las lámparas halógenas que hemos colocado en el techo. El espejo más grande perteneció a un armario ropero y lo hemos colocado de manera apaisada. Reto complicado, pero no imposible. Y vaya resultado, un baño acogedor, práctico y elegante. Esperamos que con todo esto, nuestra amiga comience cada día con una sonrisa. La misma con la que os esperamos la próxima semana en DecoGarden. Adiós amigos.